Ella me dice blister, no se que me hiciste, hablando en claro no se lo que hice, estaba bien loco y no se lo que dices Ella me pide fuete, 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 en una esquina que me agarreco fuerte, fuete, fuete, que me vaya a coa, en esa vida me agarreco fuerte Fuerte, 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 como una esquina de malgarejo, fuerte, 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 que me vaya a coa, que no sabe ya me falle fuerte, y fuerte yo le doy, mami, tu sabes que a coa me voy, ya tu me conoces y sabes quien soy. Tu dato roto, a mi me encanta, como una modula, con poca tela, no me da eso, me lo como con Nutella, poco whipped cream y jelly de cereza. Tu me pones mal, te quiero llevar, tu miedo a mi caballo. Fuerte, 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 como una esquina de malgarejo, fuerte, 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 que me vaya a coa, que no sabe ya me falle. Fuerte, 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 en una esquina de malgarejo, fuerte, 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 que me vaya a coa, que no sabe ya me falle. Fuerte, fuerte, que me vaya a coa, que no esquina, fuerte, 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 fuerte. Tú me pones mal, fuerte, fuerte, fuerte Quiero llevar con mi amiga Fuerte, fuerte, fuerte En una esquina, en un agarreto Fuerte, fuerte, fuerte No me vayas toda, no me saques metes Fuerte, fuerte, fuerte En una esquina, en un agarreto Fuerte, fuerte, fuerte Que me vayas toda, en un agarreto Alec Briste Alexander y Kenji The Lions Dan Niño de Aeromusical Ella me pide fuerte, 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 fuerte I'm going to play with the Father & Aaron Let's go to Ape, then we can play with the Father's Love